Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos. Bueno pues en esta ocasión os voy a traer un vídeo contándoos un poquillo qué es la Gamer G y qué eventos nos podemos encontrar y básicamente centrándome en Clash of Clans. Os voy a contar primero genéricamente qué es la Gamer G, qué otros juegos va a haber y luego ya os cuento pues los eventos que va a haber de Clash of Clans por días y los premios que vamos a tener pues para el que se quiera animar a venir que sepa pues qué día le interesa más pasarse. Bueno para el que no lo conozca la Gamer G es uno de los mayores eventos que se organizan en España de eSports. Normalmente está organizado por IFEMA y por la LVP que es la liga de videojuegos profesional. Se celebra dos veces al año normalmente pues octubre noviembre o diciembre y pues en junio o sea a mitad de año y luego a finales. Y normalmente pues se da cita pues a las mayores competiciones amateurs en nuestro país y a las finales de las competiciones profesionales. En este año en esta edición que es la décima edición va a haber torneos de Ries of Titles, Brawl Stars, Arena of Valors, Clash Royale, Clash of Clans, Mortal Kombat, FIFA 19, Fortnite, Leaf of Legends y Call of Duty, CSGO, Hearthstone y Rock Leech. La verdad es que tenéis toda la información dentro de la página de la Gamer G y yo ahora a partir de ahora os voy a hacer un poco más extensible la información acerca de Clash of Clans. Bueno, vamos a empezar por el viernes. El viernes 21 de junio como podéis ver en pantalla tenemos desafíos al youtuber Zoloko se encargará de los ayuntamientos 9 y 10 y yo me encargaré de los ayuntamientos 11 y 12. Serán cinco desafíos por nivel de ayuntamiento. Primero haremos pues 9 y 10 y luego 11 y 12 no iremos mezclando y el premio serán 500 gemas como podéis ver en pantalla. Y al mismo tiempo el viernes por la tarde empiezan las preinscripciones para el que se quiera apuntar al torneo 1 versus 1 que habrá el sábado durante todo el día. Como ya hemos ido anunciando intentaremos hacer directos en el canal de Zoloko o en el mío respectivamente. Cuando ataque él pues lo haremos en el mío, cuando ataque yo pues lo haremos en el suyo para que podáis ver pues los ataques que realiza la gente que esté allí en directo. El sábado por la mañana seguiremos con las inscripciones del torneo 1 versus 1 para el que se quiera ir apuntando. Recuerdo que solamente hay 48 plazas con lo cual si quedan huecos de gente que nos haya apuntado el viernes pues el sábado todavía estáis a tiempo. Yo no sé si me arriesgaría a esperar al sábado para apuntarme pero bueno ya cada uno. Seguimos con las inscripciones y a partir de la 1 del mediodía más o menos, todas las horas que veáis aquí en el vídeo están pendientes de confirmar pero pueden variar muy poquito, hora para arriba, hora para abajo porque hay que cuadrar un poquito para que nos dé tiempo a hacer todo. Pues a partir de la 1 empezarán los desafíos y empezarán las eliminaciones de la gente para conseguir llegar a los jugadores finales. Va a haber 5, bueno los 4 finalistas, que esos 4 finalistas entrarán en un equipo junto con el MVP y esas 5 personas son las que se crearán un clan que luego diremos que va a pasar con ellos. Bueno ahí lo veis en pantalla, tenéis hasta las 12 para poder inscribiros el que esté interesado entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Tiene que ser inscripción presencial, no puedes mandar a un amigo a que te inscriba así que aprovechar y pasar y os podéis inscribir. Ya el sábado por la tarde después de haber realizado pues las eliminatorias y tendremos ya simplemente pues a cuartos de final seleccionaremos ya, haremos los últimos desafíos para que salgan los semifinalistas, haremos la final tercer y cuarto puesto y bueno pues ya saldrá el equipo que como podéis ver en pantalla se va a enfrentar luego por la tarde, o sea todo va a ir seguido vamos. Se enfrentará a Team Queso y a Tribe Gaming que son dos de los equipos que ya están clasificados para ir a la gran final de Alemania. Estarán todos los chicos que se clasificaron en Polonia de Team Queso, el que quiera conocerlos es su ocasión, puede aprovechar y venir a conocer a todos los jugadores, también a los que quieran conocer a los chicos de Try Gaming también pueden venir y os recuerdo que el equipo de ganadores del torneo serán pues los últimos cuatro finalistas más el MVP que bueno pues iremos haciendo una estadística de cuál es el porcentaje de cada uno de los jugadores y el que sea el MVP a partir de octavos de final porque si no va a ser un lío, a partir de octavos se cogerá el porcentaje y el MVP será el que pase a ser el quinto jugador del equipo que se enfrentará en el Showmatch de por la tarde. Y os preguntaréis pues cuáles son los premios, bueno pues aparte del premiazo de poder jugar contra Team Queso o contra Tribe Gaming, los premios que hay para los ganadores de ese torneo son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, el primer puesto se va a llevar 7.500 gemas más la estatua del P.E.K.K.A. más una camiseta, dios mío quiero quedar primera por favor, el segundo puesto 5.000 gemas y una camiseta y el tercer puesto se lleva 2.500 gemas más otra camiseta, cuarto y quinto puesto se llevan una camiseta de regalo y los el MVP aparte de pasar a jugar con los chicos de Team Queso y Tribe Gaming se llevará 1.000 gemas más un peluche, así que chicos si estáis pensando en apuntaros, apuntaros porque esas gemillas nos van a venir fenomenal, pero bueno no acaba aquí todo, para los que sois fans de la base del constructor el domingo por la mañana tendréis al gran aniquilo que va a venir a hacer desafíos en el desafío al youtuber, en esta ocasión podréis desafiarle a él en la base del constructor, todavía no se han fijado los premios pero seguro que son súper chulos, así que os animo a todos a que vengáis el domingo por la mañana también para poder hacer unos desafíos con aniquilo. Y ya para finalizar este fin de semana estupendo que nos espera a todos en la GamerG, el domingo por la tarde tendremos otro pedazo de Grand Show Match que veremos cómo juegan los chicos de Team Queso, Try Gaming y Krim y Sports. Os animo a que vengáis el domingo por la tarde porque esto puede ser un espectáculo y bueno, os informo que igual que he dicho a través del vídeo, muchas, muchas por no decir prácticamente todos los eventos que va a haber el fin de semana, intentaremos retransmitirlo a través de ambos canales, el de Zoloco y el mío, así que os animo a que paséis a por alguno de los canales para que veáis lo que está ocurriendo allí, si no podéis estar presencialmente, va a ser increíble, espectacular, una pasada. Tengo muchísimas ganas de que llegue, así que si no habéis comprado vuestra entrada, os dejo información en el cajetín con la web de la GamerG para que podáis ver si queréis toda esta información que os he dejado yo aquí en el vídeo, que aquí yo creo que está bastante mejor estructurada y os dejo también el acceso directo para comprar las entradas de la GamerG. Espero poder conoceros a muchos de vosotros, que vengáis a saludar, por lo menos a saludar y decirme, pues mira, soy tu seguidor Pepito, tu seguidor Juanito y por lo menos así ya os voy poniendo cara. Chicos, nos vemos en un próximo vídeo y espero poder veros a todos en la GamerG. Un besito muy fuerte, besitos.